Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos, un ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Ay, no tire la mala que ella no como tu sucia, que se bebe el agua después que tu se la ensucia, si yo me pongo puto, ella se pone lucida, me di fuerza conmigo, es como guayar corrucia, diga que se lo meto, pero completo, la cojo por pelo y le doy contra el seto, y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto, cuando ella me llama, siempre se lo experto. Siempre es rula y fumando high, y flow valenciaga y el black y strike, un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me pata rayado como el fly. Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tiren la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. El con el vino, el con el black y siempre que fumas, le metes Bellaki, quite tu contacto, el nombre es Natty, si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Un filicito, y una aventura pro Romeo, el toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo, eso de tirar labia a usted le queda feo, nadie me coge del trofeo, yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae, escucha los pies, en eso te la viene mi hijo, puedo ser tu my flow, goodbye, mi cotorra está volando, no estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando, verde en los bolsillos, la reina del barrio, andamos legal como 20 dispensarios, no ensucié tu mano, no te guardes, te quiero vacilar contigo, todo el tiempo en la calle, siempre es Rulay, fumando high, yo valenciaga, y el black y strike, un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me patarra y hago como el fly. Un filicito, valenciaga a los ojos chiquitos, un ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mi totito, el Rulay prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y ella con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el Rulay prende un filicito. Una veterana en la cabalgata, encima mío chingándome se arrebata, hay que darle la de oro y también la de plata, me hace darle hasta que me deshidrata, dos blones, el bronce y la mimosa, desde temprano la bellaquera es otra cosa, la pillo como jacka rosa en la carroza, y no para taza, sacarme la lactosa. Por la noche enrola en los doches, yo con mi ponche y ella con su vaina pa'l escorche, una bellaca con clase, el filic personal, así que ni se lo pase. To' lo que se pone siempre le queda bonito, en navidad es que me regala mi arbolito, dice que le gustan mis ojos chiquititos, cuando prendemos un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tiren la mala que ese mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tiren la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Los verdaderos ya tú sabes, la oveja negra, baby. La oveja negra.